Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva. Es el caso de todas las familias, están unidos por el vínculo del amor, y ese vínculo es el Espíritu Santo. Tres personas divinas en una maravillosa comunión de amor. Desde un principio, el amor ha sido la razón de todo lo que Dios ha hecho en la creación. El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le dio vida al universo entero y a cada uno de nosotros. Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva.